Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Tras el vencimiento de la creencia al que les permitía andar armados, autodefensas de Michoacán que no han sido acreditados amagan con regresar a la ilegalidad, si no se le da de alta como guardias rurales. Queremos que el gobierno reconozca nuestros derechos, de hecho yo soy rural ya, yo si ya estoy plenamente registrado, pero estamos peleando los derechos de los compañeros. Una de las demandas principales de este grupo es que el gobierno cumpla con el compromiso de terminar con el crimen organizado en la entidad. El gobierno nos prometió que iba a acabar con los delincuentes y aún no lo han hecho, y nosotros si no respetan los derechos de nosotros los compañeros, nos vamos a volver otra vez a autodefensas. Luego de cinco meses de realizar acciones relativamente dentro de la legalidad, el domingo 14 de diciembre elementos de la fuerza rural bloquearon accesos carreteros a diversos municipios de Michoacán. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.